Ok Luchy, ¿qué te pasó? Yo estaba en el bathroom, me estaba lavando mi teeth y después yo hago así y hay una cosa con un montón de blood y yo lo veo y es mi tooth y no tengo algo aquí. Ah, y ahora tu tooth. Wow, qué fino. Ok.